Entre flores de un abril risueño Yo quisiera mirarme en tus ojos y besarte esa dulce boquita Con el néctar de tus labios rojos, embriagarme de ti Margarita Yo te traigo este ramo de flores, de fragancia y aroma exquisita Son el símbolo de mis amores, que en tu imagen mi amor deposita Entre flores de un abril risueño, se escucharon las aves cantar Y hoy que cumples quince primaveras, yo te vengo a felicitar Yo te traigo este ramo de flores, de fragancia y de aroma exquisita Son el símbolo de mis amores, que en tu imagen mi amor deposita